Los integrantes del club de adulto mayor Vivir la Vida de Maipo se lucieron en la fiesta de la chilenidad que organizaron y donde el alcalde de UIN, Ángel Bozán, fue el invitado de honor. Los integrantes de este club realizaron bailes folclóricos de distintas zonas de nuestro país y una espectacular representación de la clásica obra de teatro La Pérgola de las Flores. El edil compartió con los integrantes de Vivir la Vida y bailó con ellos una guaracha y un pie de cueca. Escuchemos parte de las palabras que realizó el alcalde Bozán en este acto de la chilenidad. En realidad me han impresionado muy positivamente con esta presentación que han hecho porque aquí han demostrado que son más que un club de adultos mayores y que le han hecho honor además al nombre Vivir la Vida. ¡A Concho! ¡A Concho! ¿Y qué sigue después de esto entonces? ¡A Concho! Entonces ha sido muy bonito estar observándolos, compartiendo con ustedes, viendo de que, como dijo usted, vuelven a ser como niños, a jugar, a pasarla bien. Y eso es la gracia de un club de adultos mayores. Desde los más pascuenses que tenían frío, hasta los más amigaditos del sur, de los chilotes. Así que felicitaciones como alcalde de Will. Conversamos con Sara Ramos, encargada de la oficina del adulto mayor de nuestra comuna, y Delfina Real, presidenta del club Vivir la Vida, nos cuentan de la importancia de poder realizar este tipo de actividades en nuestra comuna. Los adultos mayores en general de la comuna están participando en diferentes actividades, pero el club Vivir la Vida, la verdad que siempre se lleva nuestros aplausos, nuestra admiración. Hoy día nos sorprendieron con esta demostración que nos hicieron a lo largo de todo Chile, pasaron con diferentes números artísticos, estamos muy contentos de que nos hayan invitado, y por seguir confiando en nosotros y en nuestro alcalde también. El señor alcalde en una actividad que él vino, un desorden que nosotros teníamos, nos dijo que por qué no lo invitábamos a los desórdenes que nosotros hacíamos, porque las socias le contaban. Entonces le dijimos que sí lo íbamos a invitar. Entonces estábamos contentos de que sí cumplió de haber venido a vernos qué es lo que hacíamos aquí en Maipo nosotros. Sí, sí, contenta. ¿Se prepararon harto tiempo? No, 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 poquito, si nos juntamos dos veces en el mes, y estos días de frío, había gente enferma, así que por eso hubieron unos números medio así, medio improvisados. Pero la gracia era salir. Lo importante es participar. Participar, sí, le salió todo bonito. Impecable presentación de las 36 personas que conforman este club de adultos mayores. Entusiasmo y ganas de participar, pero lo más importante, y como lo dice su nombre, las ganas de vivir la vida.